Chicos, su tiempo ha terminado. Es el momento de que los jueces evalúen sus platos. Mientras ustedes cocinaban, nuestro chef Ennio tuvo un percance y ha tenido que dejar las cocinas. Pero los chefs Benito y Claudia continuarán con la degustación de sus platos. El primer plato que queremos probar pertenece a... Manuel. Estoy feliz. Terminé mi plato a tiempo. Le puse todos los detalles y todo el esfuerzo porque yo sé muy bien que este es un reto. O me voy a casa o sigo en la competencia. Hola, Manuel. Hola, Chef Claudia. A ver, cuéntame, ¿qué nos has preparado? Pues, mis dos proteínas fueron huevo de emu y carne de caimán. ¿Sí? Les preparé con un puré de papa y el huevo de emu lo hice aguacate como un roll envuelto de huevo de emu. ¿Y cómo llegaste a este platillo? Pues, la verdad, ya todo lo que he aprendido he aplicado, los consejos. Ok. Me gusta que la tortilla de huevo de emu está delgadita. Enseña técnica para poder hacerlo tan delgadito. Está buen el sabor, está muy bien sazonado. Gracias, Chef. El puré está bien sazonado, pero se me hace un poco raro el diseño. Los franceses tienen mucho tiempo poniendo las papas en mangas y poniéndolas de diferentes formas. En este caso, se me hace como que se miraba vulgar. Parece hasta que fuera de mentiras. La verdad, cuando lo vi, pensé plastelina. Las papas están sazonadas bien de sabor, pero la textura está un poquito chiclosa también porque se licuó tanto a ese nivel. Creo que ese pequeño detalle le puede costar el puesto a mangas. Me agrada que tengas acidez para cortar con lo de la papa y todo, pero se pasa un poquito más de la acidez. Y ya ves que ahorita está por medio un lugar en la final y yo sé que se oye como que estamos evaluando cada pedacito y cada cosita, pero a eso estamos, ¿no? Uno de esos detalles es lo que va a separar quién se va a la final y quién no. Sí, Chef. Yo sé que, bueno. Yo estoy moral. ¿Por qué seleccionaste el caimán y el huevo de emu y no las zancas de rana? Nunca he cocinado el huevo y no sé qué, la verdad, el sabor o qué es lo que tenía y lo escogí por eso. O sea, me gusta la idea del emplatado. Sí coincido que está un poco raro así el puré morado. Sí, Chef. ¿Del huevo salieron estos dos rollitos? Pues es lo que he podido ponerle, Chef. Buenos sabores, Manuel. Me gusta mucho el brote del chícharo. El punto de cocción del caimán está bien, ¿eh? Eso es un poco difícil, la gente tiende a secarlo mucho. Gracias, Chef. Pero buenos sabores. Felicitaciones. Gracias, Chef. Muchas gracias, Manuel. Puedes pasar al frente. Gracias, Chef. Es de esperar de Manuel. Siempre, siempre tiene ideas muy claras. De verdad que lo veo bien. Creo que va a estar aquí arriba con nosotros. Cindy, por favor. La presión es horrible. Esto va más allá de la cocina. Esto es una tensión. Esto es un susto. Cindy, por favor. Yo creo que este plato me puede llevar a la final, porque tiene todo. Es un plato que tiene el ingrediente principal, lo tiene puesto allí para que lo vean. Está súper cuidado. Yo creo que tiene todo. Todo lo que he aprendido acá. Hola, Cindy. Hola, Chef. ¿Cómo estás? Bien. Lo dudaste. Bueno, es la semifinada, ¿no? Y hay una presión. Pero, por un lado, también estoy contenta. Yo el primer día no hubiera hecho un plato así. Estoy de acuerdo contigo. Tan limpiecito, tan... Es una de las cosas de lo más satisfactorio de MasterChef, verlos como crecen y que presentes un plato como este. Bueno, véndemelo. ¿Qué tenemos aquí? Ok. Tenemos las ancas de rana. Las hice con vino, con mantequilla y ajo. Y hice una salsa que tiene con el huevo del emu. Le puse ajo, le puse tomillo. Y lo quise hacer como unos vegetales que no le quitaran tanta importancia a esto, que es lo más importante con lo que estaba trabajando. ¡Guau! Muy bien. Eso es exactamente como hay que pensar los platos. Aunque aquí me faltan unos tomates rostizados que yo vi en la estación, ¿eh? Sí, pero ¿sabe qué? Que me parece... Una tontería. Pero me pareció que todo estaba como en una onda de colores y el rojo no me iba a funcionar por esa tontería. Bueno, aquí, ¿no? Yo... No, bueno. ¿Y el camino ese del huevo revuelto, qué pasó? Lo dejé a un lado, por el emplatado. Porque dije, ¿cómo voy a emplatar yo eso? Entonces dije, no te vuelvas loca, Cindy. Vamos a hacerlo sencillo, que tenga el sabor, que esté bonito y que resalte lo que tienes que resaltar. Bueno, pues los sabores están súper clásicos, la verdad, ¿eh? ¿Vos parlez francés? No. ¿No? Porque sí está tipo eso, ¿eh? ¿Verdad? Yo lloro de todo, qué estúpido. ¿Y habías hecho encas de rana antes? La verdad, verdad, no, jamás. Ni las había hecho, ni las había visto. Cuando abrieron acá, yo estaba así, para ver cómo lucía eso. Ay, Dios mío, bendito. Los dos ingredientes de este reto que utilizaste están muy presentes. Técnicamente, esos espárragos están un poco pasados de cocción. Y yo creo que al rojo sí le hubiera dado, o sea, podrías haber mezclado los tomates con las papitas ahí. Le hubiera dado una onda. Pero la cocción de las ancas está muy bien, ¿eh? Felicitaciones. O sea, sí es un plato de semifinal. Gracias. Los chefs están impresionados con esta salsa, la provocal que ella ha hecho. Y realmente lo ha dejado mudo. Y bueno, claro, es preocupante porque falto yo. Cindy, ¿qué diría tu abuela de este platillo? Estaría muy orgullosa. Hasta mi mamá, que no cocina y que estaría muy orgullosa. Y estoy de acuerdo. Yo digo que una de las cosas más bonitas de ti es cuánto has crecido. Sobre todo que he aprendido a resaltar lo que estoy trabajando y no a poner tantas cosas como hacía antes. ¿De dónde aprendiste tú la cocina francesa? Yo no, de usted, porque yo no aprendí en ningún otro lado. Las papas están muy, muy bien hechas, están perfectas porque no están ni muy pasadas, ni muy, ni crudas. Me hubiera gustado un poquito más de salecita. Ok. Porque la mila que me tocó estaba, te faltaba cualquier cosita de sal. Se ve una evolución que no creo que nos hemos esperado de ti. Ah, pero sí, la sal aquí con las papas definitivamente fue falla. Gracias, Cindy. Gracias. Cady, favor de pasar al frente. Y yo, súper feliz, con la ilusión de que este plato, pues, me lleva a Balcón. Hola, Cady. Hola, Chef Claudia, ¿cómo estás? A ver, cuéntanos, ¿qué nos has preparado? Eh, bueno, yo preparé unos raviolis con los huevos de evo, relleno de las ancas de rana en una salsa de vodka y unos tomates cherry flameado y, bueno, es el plato que les estoy presentando hoy. ¿Lo has visto? ¿Tú pensarías que eso era de Cady? Girl. Gracias, Chef Claudia. Y lo sigo diciendo, o sea, nos siguen impresionando la evolución que nos han enseñado es, me da gusto ver que ese desorden se haya comprimido y que se haya enfocado en, ve, ve qué bonito. Sí, gracias, Chef. ¿Estás orgullosa? Sí, muy orgullosa. Los tres deberían estar orgullosos con los platillos que nos han presentado ahora. Bueno, vamos a ver cómo resultó esto, ¿verdad? Claro que sí. A ver, quiero ver estos raviolis. ¿Sabes? La salsa de vodka, deliciosa. Gracias. Muy buen sazón, muy buen balance de sabores. Para mí, el ravioli debería tener un poquito más de relleno. La anca que acabo de cortar está... La cocción está perfecta. Me voy a gustar un poquito más de sal, cualquier cosita, nomás para sacar el sabor rico. Aquí la estrella lo que resalta para mí son las ancas. Gracias, Cady. Gracias, Chef. Como decía mi madre, la suerte ya está echada. Solo Dios y los jueces, que son los que van a determinar quién de los tres es el próximo finalista. Me siento orgullosa de mi plato. Bueno, primero que nada, felicitaciones de la estación, que no parece un... Gracias, Chef. ...un explosión ahí de... No, ya más... ...de locura, de locura dominicana. Ya estamos mejor. Más nivelados, sí. Mucho mejor. ¿Ya habías probado las ancas de rana? Nunca en mi vida. Nunca. Pues, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Chef. Técnicamente, eso está... Para mí, un pelín menos de cocción en la pasta también. Creo que sería mejor. La salsa está muy buena, ¿eh? Felicitaciones. Gracias, Chef. Y el punto de cocción de la rana está muy bien también. Sorpresa. Creo que lo dije en alguna de las estaciones. La yema de huevo es la salsa natural perfecta. Entonces, creo que un poco de yema de huevo hubiera ayudado a tu salsa, ¿no? Sí. Pero muy buena ejecución, ¿eh? Gracias, Chef. Felicitaciones. Ahora sí que la organización, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Los jueces ya dieron sus comentarios y sus críticas de los platos. Lo que teníamos en mente se fue por la ventana porque están todos muy, muy, muy parejitos. Todos tienen sus detalles, pero todos muy, muy buenos. La verdad que nuestros compañeros nos sorprendieron y sorprendieron a los jueces. No tengo ni idea de quién sube. Ha llegado el momento de que nuestros jueces pasen a deliberar. Adelante, por favor. Desde que vine, es lo único que he tenido acá. Llegaron a final. Quizá no es tanto el dinero, sino el título. Va a ser. Ha sido una decisión muy difícil. Más bien, ustedes nos la pusieron muy, pero muy difícil. Pero solamente uno de ustedes se puede unir a Lupita y Andrés arriba en el balcón para vivir lo que será la primera final de MasterChef Latino. Siento mucha adrenalina y la verdad, mucha tensión. Ya estamos desesperados. Ya nos hemos abrazado entre nosotros. Estamos estresados. Queremos que nos digan ya, ya salir de esto. ¿Suebe espacio para uno o más? Claro. La presión que tú sientes es fuerte. El último participante que entrará a la final de MasterChef Latino es... es Cindy. El llegaje está ahí, ha sido un camino larguísimo. Ha sido un sueño para mí. Esto no solamente me ayudó a saber que yo puedo cocinar y que puedo cocinar rico y que... y que tengo ese sazón de mi abuela. Sino hacerme más segura a enfrentarme a retos que yo lo imaginé. Gracias. Toda esa gente que está en su casa, que tienen esos sueños locos, que les da pena contarlo porque son demasiado locos, como el mío de querer cocinar. Vayan por ellos. ¿Por qué? Porque vale la pena. O sea... Y gracias a ustedes. Gracias a Michael. Me estoy muy feliz por ella, pero a la vez triste porque yo quería estar en el balcón. Ya eres el tercer y último finalista de MasterChef Latina. Nunca me hubiese imaginado que Cindy hubiese sido la última finalista. O sea, como dicen los jueces, aquí vemos que MasterChef es una gran escuela. Puede tomar gente que es de unos cocineros amateurs y puede subir a un nivel. Y aquí se ve en Cindy y yo creo que a mí mismo también la evolución que MasterChef puede tener en personas como nosotros. Hoy que era la semifinal, yo dije, me voy a vestir con la bandera de mi país para que todos esos venezolanos que estamos regados en el mundo se sientan orgullosos y que me acompañen y me llenen de buena energía. Me puse mi tricolor y funcionó. Cady, Manuel, ustedes han llegado muy lejos y lo han hecho muy bien. Se tienen que sentir muy orgullosos. ¿Tienen algunas palabras? Pues nada, agradecer la oportunidad de estar en MasterChef Latino. Creo que no es la última vez que, bueno, sabrán de cualquiera de uno de nosotros. a mí me enseñaron que no siempre la aprecia, es lo más importante. Lo importante es concursar, dar lo mejor de ti y, bueno, he llegado hasta acá. Le doy muchísimas gracias a ustedes por toda la oportunidad y, nada, para adelante. Cady, tú debes de estar súper orgullosa de ti misma. La evolución y el crecimiento en la cocina que hemos visto de ti ha sido increíble. Gracias. Sí, Cady, felicitaciones. La locura bien encausada rinde frutos, lo prometo. Gracias. Y diste una gran batalla. Ahora sí que República Dominicana y Nueva York deben estar muy orgullosos de lo que hiciste. Gracias. En verdad, muy bien hecho. Quiero que cuando crezca mi hijo se sienta orgulloso de su mamá y él vea que su mamá es una guerrera, una luchadora. Si mañana no estoy, él pueda ver esos videos y decir, esa es mi madre. La verdad, esto para mí ha sido una experiencia inolvidable y esto va a marcar mi vida. Masterchef Latino en realidad para mí yo sé que va a cambiar mi vida y estoy aquí presente y lo hago porque amo la cocina. Las gracias. Manuel, tú tienes un talento privilegiado. Poca gente tiene ese talento. De verdad, espero que sigas con tu sueño de cocinar y bueno, están invitados todos en cenada. Siempre nos has presentado comida muy, muy rica y muy, muy bien presentada. Debes estar muy orgulloso de ti mismo. Gracias, chef. Nosotros estamos muy orgullosos de ti. Gracias. Vengan para acá. Che, Benito. Voy a visitarle en su restaurante. Me llevo mucho aprendizaje y lo mejor de mí. Aparte de eso, voy representando a mi país, a mi familia, mis raíces, mis tradiciones y cultura. Bueno, pues desafortunadamente ha llegado el momento de que se quiten los delantales y abandone la cocina de Masterchef Latino pero nunca abandone sus sellos. jamás. Bueno, señores, a darle para adelante. Me voy súper contenta de haber representado la República Dominicana. Me siento súper feliz. Creo que fui una gran competidora. Me siento orgullosa de mis platos y aprendí muchas cosas. O sea, que me voy súper contenta. Estoy muy feliz y orgulloso de todo el trabajo que he hecho en Masterchef Latino. Más que una competencia, es una escuela. A partir de ahora, pues, todo lo que he aprendido también poder enseñarle a otros que esperan de mí. ¡Oh, bien! Gracias. ¡Vamos, Manny! La próxima semana, las cocinas de Masterchef Latino se visten de gala para una lucha sin cuartel. Andrés, paseador de perros en Miami, Cindy, actriz de Los Ángeles, Lupita, ama de casa mexicana, ellos se enfrentarán a los dos retos más importantes de su vida. Ustedes tres son el modelo de lo que representa Masterchef Latino. ¿Quién se llevará el primer título de Masterchef Latino? ¿Puedo emplatar? No, no, no. Ah, no. Pues empieza a emplatar, ya solamente quedan dos minutos. Estoy armando para emplatar. ¡Wow! El ganador de los 100 mil dólares y el trofeo de Masterchef Latino es... Lo sabremos la próxima semana solo por Telemundo. La competencia apenas comienza. Ahora, bajo la presión del reloj. Tres. Ojalá que no tengo que ir al dentista. Dos. Definitivamente tiene fuego. Uno. Masterchef Latino.